Pues el alcalde de Santo Tomé, Francisco Jiménez, ha respirado aliviado tras recibir la llamada de la delegada de salud en Jaén, que le ha trasladado que se realizarán estos cribados masivos en la localidad de poco más de 2.000 habitantes y donde el número de casos activos se ha disparado a 23. Son pruebas que son voluntarias, pero que animo a que todos aquellos que lo han citado, por lo menos la mayor parte, que vayáis al centro de salud a realizarlas. ¿Por qué? Porque de este estudio que se haga a través de estas 300 personas, o máximo que salgan en estas pruebas, pues nos va a permitir y vamos a tener información de cómo está la pandemia en nuestro pueblo. Se refiere Francisco Jiménez a que ya habían anunciado que sería el propio ayuntamiento quien correría con el coste de las pruebas en los casos sospechosos que se detectaran por parte del centro de salud de la localidad. Y también tenemos que hablar de Huesa. El alcalde de la localidad hizo sonar ayer las alarmas con los 18 casos activos en este municipio de 2.527 habitantes. A fecha de hoy tenemos 18 casos positivos con el trabajo de rastreo de todos estos positivos que se está llevando a cabo. De hecho, desde nuestros responsables sanitarios están realizando los rastreos correspondientes y las indagaciones que corresponden, se han comunicado con las personas que deben de guardar el confinamiento y también se les ha dicho a quienes no tienen que hacer el confinamiento. Los últimos datos también alarman en Quesada. A día de hoy, 31 contagiados. Estamos hablando de 31 contagiados en nuestra localidad, de los cuales hay que destacar que dos están hospitalizados y también me confirmaban que van evolucionando favorablemente. Decir también que a estos datos habrá que ir ya descontando las altas que se vayan produciendo. Por otro lado, también a lo largo del día de ayer y antes de ayer se realizaron más de 40 PCR a las escolares de dos cursos de nuestro centro educativo de primaria con un 100% de resultado negativo. En la actualización de datos de hoy, 8 nuevos casos Suma Huesa, 7 Quesada, 4 Cazorla y 3 Chilluevar.